No existe un momento del día ¿En qué pueda apartarme de ti? Y el mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tu olvido Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Música Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tu olvido Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Amada mía 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 Mío